Estamos discutiendo algunos parámetros todavía, que tenemos alguna expectativa de poder mejorarlo, que la provincia nos dé una respuesta. Ustedes saben que ya está claro que el aumento va a ser en dos tramos, ya no en tres. Ahora lo que estamos tratando de mejorar y perfeccionar son los porcentajes ofrecidos para poder estar a la altura de la demanda que habíamos planteado. ¿Cuáles son los números que les ofrecieron? Bueno, ustedes saben la posición pública. Nosotros hemos planteado que, por lo menos desde UPCN, la expectativa era recuperar la pérdida que el efecto inflacionario tuvieron en los salarios. Estábamos en ese mismo criterio. Eso claramente indica que en el 2015 tuvimos un desfasaje inflacionario del 30%. Ese es un parámetro que nosotros queremos que es un piso imprescindible que tenemos que defender. El 31,8% usted que se informó no alcanzaría o no conforma los porcentajes en los tramos que se pagaría. Nosotros estamos hablando de porcentajes globales de todas las categorías. En el caso de... Ustedes saben que el gobernador ya anunció que la provincia garantiza un mínimo para todos los trabajadores de 10.000 pesos. En eso, si uno proyecta el mínimo actual que tenemos, te da un 31,8. Nosotros estamos planteando, en ese caso, algunas décimas más. Y que todo el mundo tenga un aumento por sobre el 30%. Lo que acaba de señalar Jorge, en definitiva, también lo que estamos buscando es disminuir la distancia, además de una mejor oferta en términos de porcentaje, disminuir la distancia en relación a la propuesta original entre las categorías máximas y las categorías mínimas.